Tened cuidado porque en algún momento os puede pasar lo mismo que a esta lúgubre mujer de dispersa mirada y maltratado pelo. A esta mujer ya la introdujimos en su momento en la cárcel. Se ha escapado. Debido a sus artes que no marciales salió de ella, no queremos saber qué hizo con algún empleado de la cárcel, pero el caso es que salió. Pero su sitio de la mujer de la dispersa mirada es la cárcel. Pongamos el por qué. Si alguien nota como alteraciones gástricas, es normal. Entra rompedora ya. Sí, sí, a muerte. A muerte, vamos. Luego podemos comentar el vídeo. No puede haber nada menos sexy, por dios. Ya, eso es lo peor. No, no, no. Eso es lo peor de todo. Bueno, sí, la de pollo, pollo, pollo era un poco menos sexy. Pero podéis disfrutar un momento del vídeo, que es un lujo. O sea, esto lo hizo el director de Avatar. Ahí la tiene. Pero ¿y por qué habla como si fuese sueca? Igual es que tiene alguna úlcera en la boca. Mira, ahora como son todos DJs. Bien. ¿Te metes con los DJs teniendo al chisto detrás? A ver. Yo no he visto ninguno. No es el mismo tipo de DJ. A ver, por favor, ¿me estáis probando el vídeo? Eso es. Bueno, podríamos hacer muchos comentarios, como que se le están saliendo las berzas por debajo del bikini, que quizá si hubiera hecho una serie de abdominales antes del vídeo habría estado mejor. Y sobre todo lo que sí es honroso de este vídeo es que no se quita las gafas en ningún momento. Si se le ha salido, lo han puesto ahí pixelado y todo. En vez de cortar, han dicho, pues no, ya lo metemos y lo pixelamos. Yo este vídeo lo veo dos o tres veces antes de acostarme. Para decir, mira qué suerte tienes. Se le ha salido la salchipapa. No me había dado cuenta. ¿Cómo se ve que no lo vi en el vídeo? No, pero además pone, lo que pasa es que está pixelado. A mí me mandaron la versión original y pone, está actuado. No, pone corporación de termoestéticas. Igual que en la pierna pone, por aquí no te acerques. Por favor. Pero bueno, nada, hija mía, de verdad, no sé. Esta vez no sale. No sé. ¿Cómo se le pone el cuerpo a una persona que ha estudiado música? Mi querida Tere, Tere, Tere. ¿Cómo se le pone el cuerpo al ver estas cosas, estas aberraciones? Yo recordaré que se llama Laura. Ya, pero vamos a ver, pero yo lo se lo digo con todo el cariño. Por sus amigos y familia y fans. Hombre. Pues no sé, es un poco aberrante, digamos. Es una gran palabra. Por decir algo suave. Y cómo ves lo que es, ya olvidemos el ridículo. ¿Cómo ves la canción? O sea, a nivel de composición, ritmo, no sé. Literal. Es, vamos, un gran trabajo. Me lo estaba imaginando. Un gran trabajo escucharlo. Un gran trabajo, sí. No me extraña. Tiene un desarrollo armónico realmente importante. ¿Tiene un qué? Eso, eso, eso. Un eso. El disparo. Sí, sí, tenía un gran desarrollo. ¿Qué te iba a decir, Pilar? ¿Tú te ves imbuida en un tema como este? O sea, ¿lo defenderías de esta forma tan elegante, por ejemplo? Yo como mucho igual acompaño bailando, pero... Tú te pondrías detrás con los negros, ¿no? Si tú no eres tonta. Sí, pero con ellos, claro. ¿Ves? Sí, sí, sí. Dice, yo voy al vídeo y me pongo detrás. Y ya me muevo. Bien. Y, Susana, ¿algún tipo de arreglo verías tú? Eso no tiene arreglo. Pero Lucia un poco tiene. Con una sección de cuerdas, ¿no? Pues yo veo ahí un... Te me pones la alrededor del cuello y tiras. Muy bien. Pues yo veo una fuga bien tirada ahí. Solo pienso cada vez que he cambiado las cuerdas del bajo. Digo, pues esto, además que tiene la bolita esa para enhebrar. Arturo, ¿en algún momento te plantearías algún tipo de gira con esta mujer? No estamos diciendo dar vueltas sobre una superficie. O sea, gira es ir a tocar. Depende de cuánto pagara, pero... Depende de cuánto pagara. En cualquier caso no lo he escuchado, ¿eh? Porque no tengo cascos. No, no, no. Si es que lo hemos hecho por tu salud. Escúchame una cosa. Mira, pónselo un momentito. Pónselo un momentito, por favor. Pero se ha notado que era el jefe, dependiendo de cuánto pagara. Vamos, o sea, ha ido lo que es al lomo. Claro, yo te digo exactamente lo mismo, ¿eh? Con esta no canto ni aunque me pagues una pasta. Ni de coña. 3.000 euros al día. Mira, mira, ha durado dos minutos con los cascos. Ha durado dos minutos. Yo estoy más o menos en el nivel de Arturo. Yo podría convencerme si me dijera que tengo alguna tarde de esparcimiento con alguno de los bailarines. Sí, por las narices. Bueno, pues eso, que se va a la cárcel en el día de hoy, sin lugar a ningún tipo de dudas, la mujer de la mirada dispersa. Leticia Sabater. Qué horror. Pero estando ya en la cárcel, ahora se tiene que ir a... No, 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 es que se había escapado. Se había escapado. Había hecho un trabajo y la habían sacado de la cárcel. Y nosotros la llevamos otra vez a la cárcel. Por buen comportamiento, ¿no? Por buen comportamiento, sí. No sigan por ahí.